Rusia ha responsabilizado a Occidente por el chantaje y la desestabilización de la última reunión del G20, cuyos ministros de finanzas reunidos en India no han podido incluir mención a alguna Ucrania. Solamente la presidencia india ha sacado una nota a título individual en la que sí emplea el término guerra en referencia a la invasión rusa, aunque también señala que esta denominación fue rechazada por las delegaciones de Rusia y China. En este sentido, Moscú denuncia un chantaje abierto que pasa por interpretaciones absurdas, según afirman de la situación en Ucrania. Además, señalan que Estados Unidos, la Unión Europea y el G7 siguen con sus intentos de aislar a Rusia. Ya en las horas previas al encuentro, la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconocía que las conversaciones para un acuerdo común se estaban volviendo cada vez más difíciles. Y esto era precisamente por la interpretación de la invasión rusa de Ucrania.